Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que explude en la calle, el dios de los locos vidos. Por eso es que te hago yo, así no habrá minutos, porque es donde el dios suderón, el dios trabajador, como te amaste con mi gente, luchaste el campo y la ciudad. Hasta que allá es el campamento, para que este parque es un portal, como me la paso allá en el parque, cuando me se vio mancho igual vos ves, y hasta por el barco el dios de cuando nos eleja mucha mierda. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que explude en la calle, el dios del rostro curtido. Por eso es que te hago yo, así no habrá minutos, porque es donde el dios suderón, el dios trabajador. Número 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!